Hello, hello. Hace tiempo que no pasaba por aquí, pero no pude dejar pasar un día como hoy porque es un día súper especial para nosotros los dominicanos, ya que es día de nuestra independencia. Un día como hoy, 27 de febrero de 1844, nosotros logramos nuestra independencia y lo celebramos a todo lo grande con un desfile de todas las escuelas. Espero que les guste mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.